¿Qué tal? Estamos acá con Carpinacci, presidente de la Confederación Sudamericana de Muay Thai. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estamos, recién llegado. ¿Qué expectativas para esta pelea con Mamo Cámpora? La verdad que va a ser una muy buena pelea, porque son dos competidores muy técnicos. ¿Conoces muy bien a Alzo Río, por lo que le ha visto competir? Sí, lo conozco y por eso te digo que va a ser una muy buena pelea. ¿Ya la estrategia está? Está todo organizado y bueno. ¿Qué pueden esperar los fans peruanos de esta presentación? Yo creo que van a disfrutar, más allá de los resultados, van a disfrutar de un muy buen espectáculo, muy buena pelea y una pelea muy técnica, mucho ritmo. Son dos peleadores que les gusta pelear. Excelente, me interesan muchos éxitos y muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien acá. ¿Qué tal? Acabas de llegar. ¿Qué expectativas para la pelea? Las mejores. Las mejores, bien preparados. Estuvimos entrenando duro y bueno, con ganas de subir y divertirse. Excelente. Algo que le prometas a la gente que te sigue de Argentina, que de hecho te va a dar la pelea. Peleón. Peleón. Bueno, tenés muchos éxitos. Muchas gracias a los Armendia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, excelente. ¿Qué tal? Vienes para la pelea contra Salcedo. Los dos tienen un buen nivel. Cuéntanos un poco qué esperas de esa pelea. Sí, yo vine para pelear bien, para pelear con todos. No vengo a arreglar nada. Vine de lejos y voy a tratar de hacer lo mejor que puedo y dar un buen espectáculo para la gente. Bueno, te deseo muchos éxitos y gracias por venir a este evento. Muchísimas gracias por invitar.